Creo que el abuelo prefiere tener una comida agradable y tranquila. Con sombreros de fiesta. No, Peppa, eso no es un sombrero, es una servilleta. Las servilletas son para evitar que la comida y bebidas caigan en sus ropas. ¿Quiere ordenar algo de tomar, madame? ¿Podría traernos una botella de agua, por favor? Por supuesto, ¿puedo traerle algo más? Sombreros de fiesta, por favor. ¿Sombreros de fiesta? Sí, porque hoy es el cumpleaños de mi abuelo. ¿Es el cumpleaños del abuelo cerdito? Veré qué puedo hacer. Peppa, no tienen sombreros de fiesta en los restaurantes elegantes como este. Y voilà, los sombreros cigarros. ¡Sombreros de fiesta! Hola, Peppa, gracias. ¿Están listos para ordenar comida? ¡Sí, por favor!